Marguerite Germaine Marie Donadieu, mejor conocida como Marguerite Duras, murió en 1996. Su corpus literario está formado por sus propias experiencias. Su padre, profesor de matemáticas y colono en Indochina, hoy Vietnam, murió cuando ella tenía cuatro años. Su madre tuvo dos hijos más y se dedicó a cuidar sus tierras que estaban en una situación precaria, por lo que no tuvo reparos en permitir e incluso fomentar que su joven hija se prostituyera de vez en cuando. Esta experiencia quedó contada en la novela El Amante, con la que ganó el premio Goncourt en 1984 y del que se hizo una película. Por desgracia ese éxito le llegó muy tarde, cuando ella tenía 70 años, aunque siempre afirmó que ella había envejecido a los 18 años. Un envejecimiento brutal, afirma, luego de su experiencia como amante de un chino de 26 años, cuando ella tenía 15. Luego de haber vivido los horrores del holocausto, Duras se dedicó exclusivamente a la escritura y al alcohol. Algunas de sus grandes novelas son El Amante de la China del Norte, El Amor y Escribir. Su estilo es lírico y depurado. ¡Gracias por ver el video!